donde el FC Barcelona se va a enfrentar a una selección de los dos equipos más importantes de la ciudad de Hong Kong. Hablamos del Kitschi y del Happy Valley. Con nosotros nos acompaña en esta fría mañana de Hong Kong, Toño de la Cruz. Toño, buenos días. Buenos días. Bueno, un partido que se ha tenido que aplazar y que ahora enfrenta a tal vez el más flojo de todos los equipos de la gira asiática. Por eso el equipo de Frank Reichardt espera una goleada ante un Mission Hills que de alguna manera lo que representa es el fútbol más flojo de Asia. Vamos a ver ese minuto de silencio que se guarda en honor del ex vicepresidente del FC Barcelona, Nicolau Casaus, que falleció hace un par de días. Desde aquí también nuestra condolencia a la familia de Nicolau Casaus, toda una representación, todo un punto santo y seña del FC Barcelona. Ahí los jugadores del Barça mostrando respetuosamente ese minuto de silencio. Bueno, pues ahora sí que parece que va a arrancar el partido. Después de ese minuto de silencio, Toño decía, ¿un encuentro de alguna manera puede pasar factura al FC Barcelona esas 24 horas añadidas que se ha tenido que esperar el Barça antes de salir para tierras españolas de nuevo? Yo pienso que no. Si tenemos en cuenta que posiblemente incluso le beneficie, puesto que ha tenido un día más de descanso. Y el hecho de que haya retrasado la vuelta, pues eso, 24 horas, no implica un exceso de cansancio más ni mucho menos, sino que, bueno, pues faltará un día de recuperación. O bien, a la llegada aquí a Barcelona, un día más de trabajo. Con lo cual, yo espero que no se note. Bueno, pues importante destacar que vuelve el tridente con el FC Barcelona, que va a formar en la portería con Víctor Valdés. La defensa, Zambrota, Tura, Mulegué, Eric, Avidal, centro del campo, Xavi, Hernández, Touré, Iniesta y la delantera, Henry, Ronaldinho, Eto. Arranca el partido. Toño, una primera valoración de la posibilidad de ver ahora al tridente que esperemos que sea más fértil que en el partido anterior contra el Yokohama. Indudablemente se van terminando las pruebas. El entrenador querrá ver ya determinados conceptos claros en el equipo y, por tanto, pues ha vuelto otra vez a repetir la misma alineación con los tres jugadores magníficos de ahí arriba, ¿verdad? Lo que quisiera ver es si mantiene la colocación que en el Barça es habitual o bien ha puesto quizás a alguno de los jugadores en otra posición. En principio parece que sí que se mantiene. Vamos a esperar los primeros compasos del partido. Y vuelve Avidal que después de tener esas ligeras molestias estomacales en el partido contra el Yokohama Marinos dejó su puesto a Silviño, lo que parece indicar que Avidal también volverá a contar para el inicio de la liga bastante. Ahí vemos al jugador recogiendo el balón, esperando que Puyol se incorpore, Milito, Messi y Márquez. Es decir, que va a haber la competencia que hablábamos en más de una ocasión en las filas del fútbol de Barcelona. Bueno, qué duda cada vez que faltan jugadores importantes como los que tú acabas de citar, pero yo creo que Avidal será un jugador que tiene todas las posibilidades para contar. El centro precisamente de Avidal, el remate que buscaba Thierry Henry, taconazo ahora del conjunto asiático, sacando con autoridad el número 4, Deniso Ricardo Aldair. Ahí lo vemos el número 4, este quiso jugar en el centro del campo con su compañero Cheung Kim Fung y pelota a Víctor Valdés. La alineación del conjunto de esta selección de Hong Kong, de estos dos equipos, el Kichu y el Happy Valley, la conforma en la portería. Van Chung Yip, Iván Yevich, Pong La Akosa, Denison y Cheung Saeho, el capitán. El avance de Jean-Luc Zambrota. Pelota para Thierry Henry en fuera de juego. El centro del campo del conjunto asiático, Chan Siu Ki, Liu Kuan Kung, Cheung Kim Fung y Poon Yu Cheo. Y la delantera, un brasileño, Monteiro, y un jugador de casa del Happy Valley, Poon Mantik. A destacar que tiene incorporación de brasileños, básicamente, y dos serbios en este combinado asiático que espera, por lo menos, yo creo que se ha fusionado para no recibir una goleada del magnífico equipo barcelonista. Indudablemente, yo creo que el fútbol hoy se ha convertido de un modo tan, se ha internacionalizado tanto que incluso hasta en el propio Hong Kong, que fíjate, que creo que está el 136 en la escala de FIFA, pues cuenta con jugadores de otros países, en este caso, pues como tú has citado, brasileños y serbios, creo que son, ¿no? Bueno, es una manera de colaborar con el fútbol propio del país. El centro ahora de Samuel Eto'o buscaba a Thierry Henry, esperamos muchísimo de este tridente fantástico del FC Barcelona con Henry Eto'o y Ronaldinho. De momento, el primer balón que ha tocado antes del brasileño Ronaldinho. Aplausos, una vez más, se ha visto de qué manera el Barça hace furor en tierras asiáticas y esperamos que este último encuentro, tal vez el más flojo de toda esta gira asiática, pero que sin duda era importante para la preparación del Barcelona, a tenor de que el próximo encuentro, este es el técnico de la selección, Dejan Antotic, un yugoslavo excampeón del mundo juvenil en 1987, decíamos, Toño, el próximo compromiso amistoso ya en tierras europeas es en el campo del Bayern de Múnich. Un importante encuentro, el que le espera al fútbol de Barcelona, mientras avanza Zanbrota con ese centro a través del que no llega, y ni esta tampoco Thierry Henry. Como te decía al comienzo de la intervención, se van acabando las pruebas, el entrenador tiene que ver ya qué es lo que precisa de cara al primer encuentro serio que se va a plantear en el primer partido de Liga. Antes, previo a este partido, está el partido contra el Bayern y posiblemente ahí ya se pueda vislumbrar cuál es la alineación titular que vaya a comenzar la Liga. Una Liga frente al Racing de Santander, el fin de semana del 25 y 26 de este mismo mes de agosto, y después el trofeo Joan Gamper frente al Inter de Milán, otro de los grandes compromisos que podrán seguirse a través de Televisión Española en esta gira, en esta pretemporada del FC Barcelona, también del Real Madrid y de la selección española. Oportunidad ahora para el Barcelona, que ha atajado muy bien el guardameta, Fan Junjip. Con respecto a la duda que te apuntaba antes, parece ser que la colocación del equipo en principio se mantiene, por la derecha está jugando Eto'o, en el centro está jugando Henry, y por la izquierda, pero con libertad de movimiento para entrar y salir, como todos ahí arriba, está jugando Ronaldinho. Un Ronaldinho que espera conseguir otro tanto, ahí vemos el banquillo del FC Barcelona, encabezado por Frank Reikardt, Joan Eskens y Josef Isakristán, también hemos visto a Juan Carlos Unzue, con ganas ya de regresar a tierras españolas y afrontar esos dos compromisos tan importantes, Bayern de Múnich e Inter de Milán, dos serios rivales ya en los últimos instantes, antes del inicio de la Liga. Concretamente el Gamper será ya después del primer compromiso liguero frente al Racing de Santander, y donde se espera ya acoplar de todas a todas a este equipo que ha formado el FC Barcelona, con la duda especial esa si podrán jugar los cuatro fantásticos. Uno de ellos es este hombre, Thierry Henry, que busca el gol, ahora apoyado en Ronaldinho. Ronaldinho que hace gambetea delante de sus rivales, balón para Thierry Henry. Observen, oigan, cada vez que toca Ronaldinho el balón, los aplausos y los gritos de oh que hay, o de admiración que existen. El FC Barcelona en estos primeros instantes, de momento 0-0 en el marcador en este estadio de Hong Kong, después del tifón que asoló en la tarde del viernes este país y esta ciudad, que ha obligado a aplazarse el partido, el estado de terreno de juego no está en condiciones. Es lo que te iba a decir, parece que tiene bastante agua, bastante humedad, y los jugadores, no es la primera vez que vengo notando que se resbalan bastante, el cual puede, no sé, deteriorar un poco el espectáculo. Esperemos que no, esperemos que haya goles. Es Ronaldinho que buscaría su cuarto tanto en esta gira, en esta pretemporada. De nuevo esperamos también la incorporación de un jugador que ha sido clave, Giovanni Dos Santos, seguramente en la segunda parte, sustituyendo a alguno de los tres fantásticos del tridente. Qué duda cabe, tendrá sus minutos. Tendrá sus minutos y tal vez otro gol. Esperemos que no sea el que abra la tanda goleadora en este estadio de Hong Kong, en el que el FC Barcelona se está ya aposentando en el terreno de juego, de momento no ofrece mucho peligro el conjunto asiático de Toño. No parece, no parece, y hay que decir que presenta un 4-4-2. Y este Ronaldinho, balón para Zambrota, Zambrota controla con el pecho, disparo. De paradón de Van Junkip, el guardameta del Happy Valley, que ve ya cómo viene el peligro barcelonista y de botas de un lateral, de botas de Zambrota, que se suma con alegría al ataque, como ya lo hizo frente al Yoko Hama Marinos, precisamente para aprovechar ese carril que le permite una floja defensa asiática. El remate ahora, ¡ay! ¡Alto! De Touré, de Touré y allá, se elevó muy bien y aprovechó al máximo este joven jugador la altura que tiene, algo que no había explotado hasta el momento, los valores por alto de remate. Bueno, yo creo que en este aspecto el Barcelona ha ganado bastante altura en las jugadas de estrategia, con este concretamente y con otros jugadores, ¿no? No olvidemos a Milito cuando entre, no olvidemos tampoco a Enric. Yo creo que hoy por hoy el Barcelona está muy bien compensado en cuanto a altura se refiere y que puede hacer bastante daño en ese tipo de jugadas. Pelota que recupera ahora Andrés Iniesta, falta sobre el de Albacete, que va a sacar ya Xavi Hernández. Esta falta cometida por Liu Kuyang-kun, ha sacado ya Ronaldinho. Ronaldinho jugando, ahora no, se entendió con Thierry Enric, que vino a apoyarle la jugada en corto. La va a sacar de nuevo Juan Kun, que está abriendo ya para Iván Jevich. Lateral, Champs-Yu Kyi. Ahora trenzando como puede alguna jugada el conjunto asiático, el Mission Hills, pero la verdad es que se está viendo el cambio tan fuerte de nivel futbolístico que hay entre uno y otro. Avanza ahora Samuel Eto'o, ese tridente que hemos visto colocando a Thierry Enric en el centro de la delantera, mientras que en otros partidos jugaba un falso extremo, algo que sin duda acusó el jugador francés. Eto'o, doble recorte. Balón que buscó a Thierry Enric, llegó, se anticipó, Pan Chun-Chip. En el anterior partido, el cambio más destacado es que Ronaldinho jugaba de falso delantero-centro. En el centro es un poco represal. Mientras que ahora Thierry Enric juega en la posición en la que en el Arsenal ha triunfado. Sí, lo que pasa es que en el Arsenal él tenía libertad de movimientos tanto a derecha e izquierda, bandas derecha e izquierda, y desde atrás entraba un compañero. Aquí yo creo que se va a tener que limitar un poco más, independientemente de la movilidad que le va a dar el entrenador, se va a limitar un poco más a determinada posición donde el entrenador le vaya a poner. En este caso estará tratando de ver cuál es su rendimiento en el centro, porque en banda ya lo ha podido ver estos días, si bien es cierto que también hay que resaltar que Thierry posiblemente sea el jugador que más le está costando entrar en esta dinámica del juego de Barcelona. Tal vez sea por esos cinco meses casi que no jugó por esos problemas en el aductor de la pierna derecha y también por el acoplamiento necesario para un equipo nuevo, para él como es el FC Barcelona. Indudablemente la lesión le ha podido perjudicar en este aspecto, pero el entrar en este juego del Barcelona cuesta, cuesta bastante de entender, porque hay que ver que el juego que practicaba en el Arsenal no es ni mucho menú. Un FC Barcelona que ataca ahora con ese balón sobre la portería defendida por Gip, despeja el centro de la defensa, de nuevo el guardameta asiático que se ha convertido, está siendo de momento el jugador más activo del encuentro con esas dos o tres intervenciones que ha tenido que hacer ante el FC Barcelona, el delantero Julius Ponglacosa, ahí lo estamos viendo, un jugador camerunés importante en las filas del conjunto asiático del Kichi. Sigue avanzando metros, ahora es el capitán de esta selección, Chen Sai-ho, y la falta de nuevo cometida sobre el conjunto local, falta que vemos repetida ahí sobre Pun Yu Cheuk. Va a sacar la falta del conjunto local de Hong Kong, en corto rápidamente el propio Cheuk, el disparo ahora el centro de bandera es Abril o Monteiro, y ese remate al que no ha llegado con definición Chan Siu Kyi, uno de los jugadores del equipo del Kichi. Ahí vemos la repetición. Le han entrado dos a Zambrota, al segundo palo, y bueno, él ha tenido que pelear quizás con el primero, que era posiblemente el que más peligro podía representar. No ha podido deshacerse del segundo, claro. Juega Andrés Iniesta, recibiendo de Xavi Hernández. Iniesta para a Vidal, deja para Ronaldinho, que ha venido de nuevo a defender ese balón en el centro del campo. Lillian Turam, cuesta manejar el balón por el terreno del juego también. De momento el Barça intentando jugar con calma, y sobre todo intentando evitar esas entradas, algunas fuera de tono, de algún jugador asiático. Juega Vidal para Lillian Turam, este para Xavi, abriendo para Gianluca Zambrota, el italiano para el centrocampista español, uno de los organizadores del conjunto barcelonista y también de la selección española, al que espera aportar mucho en esta temporada. Está pidiendo el apoyo Samuel Eto'o, le busca a Iniesta para Ronaldinho, Ronaldinho que ya ha visto a Thierry Henry. Corner, a favor del FC Barcelona. Desde Hong Kong y por primera vez con el FC Barcelona les vamos a dar la posibilidad de ganar 6.000 euros. Se llaman al 905-44-7705 o bien envían un mensaje de texto con la palabra FCB7705. Balón de Xavi. Pelota que despeja la defensa del Mission Hills. La ha luchado pero en falta. Saque de banda favorable al FC Barcelona. La verdad es que está correoso este equipo. Tal vez técnicamente no tiene gran cosa pero presiona mucho y sobre todo es incómodo. La ilusión que tienen estos equipos por jugar contra el FC Barcelona hace que en muchos momentos el rendimiento que den a nivel de jugador sea superior al habitual. Thierry Henry ya con dos defensas. Balón para Iniesta. Iniesta dentro del área. Va a intentar tocarla atrás. Qué bonito para Samuel Eto'o. Samuel Eto'o se la deja para Xavi. Tardó un poquito Samuel Eto'o en dejarle el balón a Xavi pero vio rápidamente que no podía chutar a portería. Saca la pelota el Mission Hills jugándola para Sagrino Monteiro. Este se va a apoyar en Punju Cheuk. Centro de Cheuk. Corta Turam para Turek. Resbala la verdad es que están dejando unos socavones en el estadio de Hong Kong importante. El terreno de juego está muy resbaladizo y eso implica que el toque de balón sea a veces bastante incontrolado. Eto'o no vio la subida a Vidal, perdón, no vio el toque que le quiso dejar Ronaldinho y se paró ahí ante el avance del FC Barcelona. Está lloviendo ligeramente en este estadio de Hong Kong. De todas formas déjame decir Moisés que el juego de Barcelona es bastante lento, bastante lento y yo creo que el mejor Barça es el que mueve el balón con mucha más rapidez, con mucha más intensidad y llega más rápido arriba, ¿no? Esto... A Iniesta, toque de Iniesta, pero mano, mano involuntaria, pero mano del jugador de Albaceta y lo estamos viendo, se me ha dado en el escudo. Pero qué balón le ha metido Eto'o creo que ha sido dentro de la área. Sí, sí, Eto'o le ha metido un balón de oro. Iniesta ha intentado salvarlo muy bien de nuevo el guardameta Fan Junchip que ha sabido ahí en ese mano a mano ver perfectamente la entrada de Iniesta y que ha tapado con el cuerpo el que podía haber sido el primer tanto para el FC Barcelona en las botas del Canterano. Estamos de nuevo viendo una tercera toma de ese intento de gol por parte de Andrés Iniesta. Volvemos en vivo al terreno de juego con ese 0-0 en el marcador. En esta primera parte con el 0-0 entre una selección del Kichí, Club de Fútbol y el Happy Valley, ambos los dos más importantes de Hong Kong concretamente el Happy Valley es el actuar líder y ganó la liga hace dos temporadas el mismo año que el FC Barcelona solo que con ligeras diferencias entre la liga de Hong Kong y la liga de España. Avidal, centro de Avidal remate de Samuel Eto'o no hizo bien el giro de cabeza no y eso que entró bien entró bien entró bien al primer palo pero el giro como tú dices no fue el correcto no fue el adecuado y por tanto el balón se le ha ido fuera. Pues oportunidad de oro para el FC Barcelona de nuevo en este minuto 16 y medio con el remate de Samuel Eto'o este tipo de remates Samuel no los puede perdonar en la liga. Estas oportunidades no le van a venir frente a equipos como el Madrid el Atlético el Valencia el Depor ahí está el remate de Samuel Eto'o este es Eric Avidal pues ocasiones de gol tres para el FC Barcelona cero de momento y esperemos que continúen para el Missions Hill Invitation este equipo que se enfrenta al Barça en el último compromiso de esta gira asiática de esta pretemporada por tierras asiáticas que ha creado algún problema sobre todo con ese tifón que asoló en la jornada del viernes la ciudad de Hong Kong y que pues como anécdota decir que por primera vez después de que Van Gaal prohibiera que prensa y equipo estuviera en el mismo hotel bueno pues obligó el tifón obligó a que todos estuvieran juntos y que se pudiera charlar entre jugadores directivos y prensa que ha seguido esta gira asiática en el mismo hotel balón para Ronaldinho se le va el balón ligeramente va a llegar va a llegar va a llegar se le fue al astro brasileño el balón no ha podido llegar no lo quiere soltar ahora sí saque de banda favorable al Mission Hills decíamos que el tifón obligó a que estuvieran juntos y también pues como una de las presencias estelares en el hotel fue la de la corresponsal de televisión española en Asia en Hong Kong concretamente Rosa María Calaf que despertó como suele ser habitual admiración entre todos los seguidores que había allí y entre los miembros del FC Barcelona y Perensa ya que es una auténtica estrella de la televisión y Rosa María Calaf explicó en qué consiste el tifón y qué es lo que hay que hacer cuando vienen situaciones como esta la verdad es que Rosa María Calaf Noemí y Pilar que son nuestros compañeros allí en en el hotel de Hong Kong han estado atentos siguiendo atentamente lo que ha pasado estos días balón para el FC Barcelona córner al que va a llegar Ronaldinho Ronaldinho disparo con vaselina por encima de la portería de Fanchunchip se pierde una nueva oportunidad de gol para el Barça primer disparo a portería de Ronaldinho buscando ese cuarto gol que lo afiance en el pichichi de esta gira ahí vemos la repetición le llovió el balón nevado ahí quiso jugarla por encima de la portería pero la verdad es que la posición era difícil para Ronaldinho sobre todo porque la posición del cuerpo cogió el balón muy arriba y la posición del cuerpo no era la adecuada como para poner el balón entre los tres los tres palos da la sensación de que el equipo no le está poniendo la intensidad necesaria para ganar este partido tampoco es que el contrario le apriete en exceso si te iba a decir Toño tal vez lo marca un poco la categoría del rival totalmente diferente al encuentro frente al Yokohama Marinos está claro que sí la presión no es agobiante el equipo chino defiende en su propia mitad todos juntos y de ahí el hecho de que quizás el balón no tenga esa rapidez que debería de exigirse para que el partido tuviera verdadero aliciente ¿verdad? de otras maneras no es obvio para que el FC Barcelona ya pudiera tener algún gol de hecho ha tenido oportunidades por supuesto y la categoría de esta fusión entre el Kichi y el Happy Valley de Hong Kong no es entidad como para que el tridente ya tuviera por lo menos un gol en el minuto 19 20 ya de la primera parte ya te decía antes que la ilusión con la que juegan estos equipos contra un FC Barcelona por ejemplo hace que en muchos casos el rendimiento sea muy superior al habitual en ellos ¿no? pero yo pienso como tú el Barcelona se está jugando también su prestigio aparte de ir a hacer más grande el nombre del Barcelona y otros conceptos en este caso no analizables y creo que ahora mismo el Barcelona debería de tener el marcador mucho más claro pues esperemos que llegue pronto ese tanto que abra el partido en esta última confrontación en Asia un FC Barcelona que le espera un buen rival el Bayern de Múnich en el Allianz Arena el próximo miércoles partido que podrán seguir en televisión española y ese Bayern de Múnich que le espera en casa en homenaje a Ahmed Meshul que se retira del fútbol activo en esa primera copa Franz Beckenbauer el último compromiso de la pretemporada ya en la primera temporada será frente al Inter de Milán Iniesta para Xavi Xavi el gol de Xavi gol del FC Barcelona Xavi Hernández aprovechó un excelente pase de Andrés Iniesta y dentro del área pequeña cruzó muy bien haciendo ya lo que avanzábamos el primer gol del FC Barcelona al que no pudo llegar Fanchunchip primer tanto también de Xavi en la pretemporada y un gol en todo caso bonito de triangulación donde se ha visto de nuevo que Iniesta y Xavi tiene una visión de juego excelente eso no es necesario volverlo otra vez a decir puesto que eso ya se sabe se da por hecho teniendo en cuenta la categoría y la calidad de juego de estos dos jugadores son capaces de hacer maravillas en el campo con un balón ahí vemos la repetición que bien Samuel Eto de nuevo se está convirtiendo en uno de los grandes asistentes de este equipo supliendo la falta de goles que está teniendo ahora Samuel Eto el pase también que le dio a Giovanni Dos Santos fue espectacular aquí antes le ha dado uno a Iniesta ahora le ha vuelto a dar para que este a su vez pase a Xavi y por debajo de las piernas va a que ir a Fanchunchip le falta el gol a Samuel Eto también y lo está buscando pero no se está agobiando no se está poniendo nervioso bueno más vale más vale en definitiva mejor exactamente en definitiva estos son rachas los goleadores pasan por esas esas rachas que marcan o no y en este caso Eto pues quizás está pasando por esa racha negativa de no marcar goles pero bien es verdad que está colaborando y muy bien y mucho en que los marquen sus compañeros esas asistencias que está dando el Camerunés y que vuelve con ganas ahí lo vemos de nuevo balón ahora no le siguió Xavi al pase de Samuel Eto ahí vemos al autor del único gol que campea en este marcador del estadio Hong Kong la repetición del tanto conseguido por el canterano por el jugador de Terrassa Xavi Hernández que bate por primera vez a Fan Junchi tienen que caer más goles porque el rival es realmente flojo la verdad es que no está ofreciendo ningún peligro y Víctor Valdés está en la portería casi viendo que el tifón se aleja más que nada y pienso que a medida que transcurra el partido pues aún todavía el peligro será será menor si tenemos en cuenta pues que que se va difuminando poco a poco en sus ataques y que el Barça está pues dominando en todos los terrenos Xavi jugando para Samuel Eto'o Eto'o que avanza con esa galopada característica para Thierry Henry se desmarca ya también Ronaldinho buen toque de Thierry Henry que ahora busca el apoyo de alguien es Ronaldinho el que intentó llegar se anticipó muy bien de Nisson buena oportunidad vuelve el balón para Thierry Henry con calma esperando que suba por la banda Zambrota finalmente para Eto'o Eto'o rodeado de defensas Eto'o que quiere la jugada particular y personal regatea recorta de nuevo deja la pelota atrás para que dispare con fuerza y una vez más Monteiro ha salvado el disparo creemos que ha sido de Touré ¿verdad? Sí el disparo de Touré ha vuelto a estar ahí muy atento la defensa con Liu Cancún evitando el disparo que ya se colaba porque estaba batido el guardameta juega Andrés Iniesta el ritmo lento del partido un encuentro que están siguiendo aquí en Televisión Española en esta gira en esta pretemporada del Barça y del Real Madrid que les estamos ofreciendo y atención porque hoy tenemos jornada de lujo con el inicio de la Premier League inglesa ese debut de la Liga Inglesa una de las más fuertes de Europa junto con la Española y que menos que ver a los españoles del Liverpool debutando frente al Aston Villa partido que pueden seguir en la 2 de Televisión Española Thierry Henry fuera de juego y con vamos a aprovechar con Pepe Reina Pepe Reina que ha sido nombrado el mejor portero por segundo año consecutivo de la Liga Inglesa con el Berkley's Golden Globe que después de protagonizar 19 encuentros sin encajar un gol pues eso mejor dicho sin perder hace que el exjugador de FC Barcelona ahora en el Liverpool santo y seña de este Liverpool de Rafa Benitez se esté llevando todos los honores en el Liverpool histórico totalmente merecido ese premio que se le ha otorgado y porque además es que Pepe poco a poco ha ido creciendo como jugador y sobre todo como portero y por hoy yo diría que Pepe está considerado como uno de los mejores porteros en el mundo además está jugando un equipo como el Liverpool que no es fácil de ganarse esa titularidad y él prácticamente se lo ha ganado casi casi desde que ha llegado con lo cual felicidades a Pepe Reina Pepe Reina al igual que Torres Xavi Alonso Arberola podrán seguir esta tarde en Televisión Española en el debut de la Premier League el domingo en Teledeporte el partido es el Manchester United contra el Reading así que fin de semana absolutamente lujoso de fútbol en Televisión Española y en Teledeporte balón lujoso total por la categoría de los equipos y la categoría de los jugadores por eso ahora el Barça tiene que estar a la altura y meter un par de goles más para ofrecer un espectáculo ya que el rival no está dando mucha guerra por lo menos que podamos ver un poquito la situación del Barça que se nos plantea en esta temporada que se aventura del todo competitiva y sobre todo una liga española absolutamente fuerte la que se espera con todas las altas que ha habido de todas formas te diré que el resultado de hoy por muy amplio que sea yo creo yo no le daría ningún tipo de importancia porque si bien es verdad que estamos en los finales de la preparación vamos a ver no hay nada que ver aquí lo que hay que ver es cómo actúa la defensa que estamos en los finales de la preparación y que estamos ya a punto de vertebrar el equipo titular este resultado no es importante porque el equipo que tienes enfrente no te pone en dificultades no te obliga a dar esa intensidad necesaria para ganar partidos y por tanto tenemos que esperar ocasiones como esta la de Ronaldinho dentro del área Ronaldinho atrás que balón le ha dejado a Eto'o Eto'o que busca la portería gol del FC Barcelona por fin se estrenó Samuel Eto'o lo celebra con Thierry Henry con Ronaldinho ahí vemos ese tridente abrazándose esta es la foto que quieren ver los seguidores de FC Barcelona los tres abrazándose a alguno de ellos con Messi además y con Messi que falta ni mucho menos y no olvidemos a Boyan no olvidemos a Giovani y cuidado cuidado porque este año el Barça tiene ahí muchos jugadores que la afición quiere ver en determinados momentos aunque todos ellos lógicamente no pueden estar en el mismo momento pero de momento ese segundo gol de Eto'o después del de Xavi se estrena el Camerunes que lo ha estado intentando en toda la pretemporada ofreciendo magníficos pases a sus compañeros y ahora Ronaldinho que bien ha visto que toque de calidad hacia atrás error defensivo para dejar a Samuel Eto'o solo y ahí una vez más Fan Junchip lo único que ha podido ver es cómo entraba el balón en la portería Ronaldinho que le ha dado un pase de oro a este hombre segundo tanto del FC Barcelona y empieza a funcionar ese tridente goleador el hecho de que estos tres jugadores se acoplen y se acoplen con cierta rapidez para comenzar la liga con garantías es primordial para este Barcelona por la calidad que todos ellos asesoran a nivel individual y como conjunto que duda cabe pero tan importante es que ellos se acoplen como que también el centro del campo funcione bien a nivel de visión y pases sobre los movimientos de estos jugadores estos jugadores están llamados a marcar yo creo que una mayoría de goles de los que puede marcar el FC Barcelona lucha ahora muy bien ahí Lilian Turam el balón para que lo recupere Xavi este para Ronaldinho Ronaldinho ya que encara a Denison Ronaldinho buscando el apoyo de Thierry Henry al primer toque Thierry Henry Iniesta disparo de Henry la parada ahora muy bien de Fanchunchip evitando el gol del francés bonita combinación ahora de Henry con Iniesta y con Ronaldinho la falta cometida sobre el conjunto asiático recordarles que durante toda la pretemporada aquí en Televisión Española hemos repartido 30.000 euros y como no podía ser de otra manera hoy también le ofrecemos la posibilidad de ganar los 6.000 euros que estamos sorteando solo tienen que participar llamando al 905-447705 o enviando un mensaje con la palabra FCB de Fútbol Club Barcelona FCB al 7705 son 6.000 euros así que no dejen pasar la oportunidad envíen el mensaje de texto o llamen a estos números que están viendo suerte a todos al final del partido daremos el nombre del ganador o de la ganadora de este sorteo ahora el sorteo está viniendo en la delantera del conjunto asiático y Thierry Henry que ha tenido esa oportunidad ahora su compañero despejando a Vidal en la defensa se hace Touré con la pelota vuelve para Titi Titi que avanza ve ya venir por la banda corriendo como una gacela el camerunés Samuel Eto'o el autor del segundo tanto se abre ya Xavi a él va la pelota Xavi que busca la cabeza no los pies de Ronaldinho se anticipó Deniso Ricardo Aldair pelota de nuevo para Zambrota que va a evitar el saque de banda el ritmo lento que está marcando el Missions Hill está contagiando al FC Barcelona que solamente lo puede suplir con goles Toño está claro que sí además se están gustando porque están llegando hasta las inmediaciones del área pequeña del portero que aprovechen hoy porque contra el Bayern de Múnich no lo van a tener posiblemente no porque en principio los jugadores del equipo del Bayern le va a poner mucha más intensidad al partido le va a poner mucha más agresividad y por supuesto yo creo yo creo que no le permitirán llegar con toques cortos hasta las las inmediaciones prácticamente del área pequeña pero bueno ya es bueno ver que la calidad de toque de este equipo está muy por encima del resto de los equipos y falta lo que tú decías esas incorporaciones de Milito las incorporaciones no tan solo de fichaje sino también al equipo después de la Copa América de Milito de Messi también de Márquez balón magnífico que buscaba Samuel Eto'o por parte de Thierry Henry que se disculpa con Ronaldinho ahora el saque de banda rápidamente Zambrota para Ito hasta que le ha hecho daño incluso al caer el jugador ahí estamos viendo a Chan Siu Ki jugador del Ki Chi nacido en Hong Kong le ha hecho daño ahí el jugador en esa caída con Zambrota la verdad es que ha sido fortuito ahí vemos al italiano disculpándose por ese golpe que le haya podido dar se ha podido hacer bastante daño en la cara por lo que estamos viendo quizás ha caído ahí lo vemos te diría encima de la bota de Zambrota el codazo el codazo no no ha sido un codazo fortuito de Gianluca Zambrota sobre la cara de Chang Siu Ki que está siendo atendido parece que no va a ser nada lo que no cubre el agua milagrosa de todas maneras puede haber el primer cambio en las filas del conjunto asiático ahí lo vemos Gao Wen que sale precisamente por el jugador que ha recibido esa falta de Zambrota Gao Wen otro de los jugadores del Kichi este jugador nacido en China así pues primera de las incorporaciones y creemos que no va a ser la única que va a haber en el equipo asiático mientras vemos la repetición del segundo gol el de Samuel Eto'o para el FC Barcelona después de que abriera el marcador en el minuto 21 Xavi Hernández Samuel Eto'o que pone el 0-2 en el marcador y vuelve el ataque barcelonista por medio de Touré y allá para Ñesta Touré de nuevo apoyándose en Samuel Eto'o que se ha puesto absolutamente en la banda derecha Eto'o Xavi vuelve el balón para Touré en corto para Xavi Xavi que busca que se meta alguien entre líneas de momento evitando el fuera de juego el FC Barcelona Touré ya se abre también a Vidal le deja pasar la pelota que bien lo ha visto Ronaldinho a Vidal Ronaldinho ahora si se quedó corto en el pase a Samuel Eto'o recupera Iniesta la verdad es que no tiene equipo enfrente del FC Barcelona fíjate que se está jugando es un muro de contención nada más fíjate que se está jugando prácticamente en 15-20 metros buen toque ahora de Iniesta y el córner no va a evitarlo Ronaldinho que le gusta este tipo de jugadas aunque ahora el árbitro ha señalado fuera de portería cuando el balón no le ha dejado escapar precisamente Ronaldinho que se ríe incluso el público está a favor del brasileño o ha señalado fuera de juego si ha señalado fuera de juego no lo era y si ha señalado falta pues sí sí ha pitado fuera de juego el colegiado Chen Oicho que no ha oído muy bien al público y Ronaldinho que se va con rostro feliz vuelve a estar parece en plenas condiciones el astro brasileño lo comentábamos frente al Yokohama Marinos ese cambio de mentalidad que está inculcando Frank Reikar a sus jugadores es necesario para olvidar lo que pasó en la temporada pasada y afrontar esta nueva liga esta nueva temporada con la Champions la Copa del Rey y una liga competitiva con garantías de éxito para un equipo como el Barça Toño es necesario porque los compromisos que tiene este equipo bueno este y todos los equipos super internacionales son de pues de mucha seriedad y mantener eso durante la temporada es sinónimo de que el equipo te va a funcionar y te va a dar la respuesta de qué pides de ellos para ganar los títulos a los que optas ahí vemos ese cuadro técnico al completo del FC Barcelona no se vuelve muy preocupado yo creo que están medio dormidos aún entre el jet lag y el tifón es posible Moisés es posible que hoy precisamente sea uno de los días que el jet lag famoso pueda hacer más el gol el gol de Thierry Henry el gol de cabeza de Thierry Henry a este sí que no le ha afectado hoy el jet lag vemos de nuevo ahora cómo se abrazan los tres del tridente mágico porque Thierry Henry pone 0 a 3 en el marcador con ese gol de cabeza a la escuadra cruzado se había afeitado la cabeza en previsión de ese gol que podía venir precisamente se había afeitado Thierry Henry segundo tanto del jugador francés en el FC Barcelona y lo vemos está absolutamente desmarcado y qué bien colocó por la misma escuadra de la portería de Fang Junchip el segundo tanto de su cuenta particular desde que está vistiendo la camiseta azulgrana tercero en el día de hoy remate implacable de cabeza de nuevo Eto'o decisivo en el pase que balón le ha colocado aunque estuviera solo pero el balón pero estaba solo por el desmarque por el desmarque obviamente no no y el centro de Samuel Eto'o perfecto está siendo resolutivo y además hoy con gol incluido de Samuel Eto'o y esas dos asistencias de oro que ha dado en ambos goles ahí estamos viendo ya cómo empieza a funcionar la delantera y Messi que debe estar en casa siguiendo el partido a través de Televisión Española diciendo yo tengo ganas ya de participar ahí se está preparando a fondo en Barcelona al igual que sus compañeros que se incorporan al Barça para afrontar esos compromisos ya antes de la Liga compromisos que podrán seguir en Televisión Española en esa pretemporada del Barça del Real Madrid la selección española frente a Grecia y cómo no esa Premier League que avanza a pasos agigantados entre las mejores ligas del mundo con debut en Televisión Española y en Radio Nacional de España y en Teledeporte en Aston Villa Liverpool esta misma tarde en la 2 no se lo pierda mañana domingo en Teledeporte Manchester United Reading y toda la Premier durante estos años va a estar con sello en Televisión Española esperamos y deseamos que Liverpool venza por los amigos que tenemos ahí básicamente Pepe Reina Xavi Alonso el propio Rafa Benítez Torres y ese magnífico equipo que es ya uno de los más importantes de Europa con sello español el Liverpool de Rafa Benítez como se suele llamar que ya es mucho es decir el Liverpool de Rafa Benítez pues sí que duda cabe de que tiene ese sello español ese toque español si tenemos en cuenta que la directriz pertenece a Rafa Benítez y que cuenta en sus filas pues con jugadores importantísimos que han sido en la Liga Española y que hoy en día en este momento lo están en la Liga y eso es más concretamente el Liverpool primer balón que coge con las manos Víctor Valdés que no había sentido aún el tacto del guante después de casi casi un cuarto de hora que prácticamente no le llegaban 40 minutos casi de la primera parte primer disparo a portería con ese disparo del capitán Cheng Sai Ho del Happy Valley lo que nos permite comentar con todos ustedes y con nuestro especialista en fútbol ex jugador de Fútbol Club Barcelona ex jugador de la selección española mundialista en 1978 y ex entrenador del Yokohama Marinos Toño de la Cruz las vicisitudes de este Fútbol Club Barcelona incluido Tifón en tierras asiáticas y ese fútbol que está desplegando con ese toque mágico sobre Samuel Eto'o mantiene el equilibrio de todo para que juegue el Barça como puede falta que no señala el árbitro Cheng Ho ahora el rostro ya no es tan feliz de Ronaldinho porque el punto de la falta era fenomenal para conseguir un gol no lo ha visto así el árbitro así que continuó el juego Punchy Cheok balón para Kim Fung abre para el número 13 recién incorporado jugador jugador asiático que deja el balón ahí estamos viendo el avance de nuevo del hongkones Chang Siu Kyi juega el Barça Ronaldinho llueve tenuamente en este estadio de Hong Kong Samuel Eto'o que es el jugador que más ha mantenido su posición en la derecha fíjate que Ronaldinho ha salido por la izquierda pero se mueve con libertad de movimientos y tan pronto aparece por el centro como vuelve otra vez a su banda él y Henry son los que más han mantenido su posición centro del campo también ahí están Charlie Iniesta que han estado desde el inicio jugando en esas posiciones y Touret que sale desde el centro ahora el que sale es André no era Pocla Cosa el jugador camerunés pelota para Siu Khin recupera el balón el conjunto asiático por medio de Punchyuk pelota para aquí no consiguió taponar ese balón Pongla Cosa así que lo recupera el FC Barcelona Lilian Turam balón para Ronaldinho ante él ya tiene aquí pelota para Henry y no llegó a ese balón o mejor dicho llegó pero no lo pudo controlar estamos muy cerca ya del descanso recuerden que durante el mismo las líneas seguirán abiertas para que puedan continuar participando en nuestro concurso las vías son dos muy sencillas llamar al 905 447705 o bien enviar un mensaje de texto con la palabra clave FCB al 7705 cuantas veces participen más posibilidades tendrán de ganar los 6.000 euros que están en juego recuerden 905 447705 o enviando un mensaje con la palabra FCB al 7705 buena suerte a todos balón para a Vidal a Vidal ya para Andrés Iniesta Ronaldinho minuto 41 de esta primera parte 0 a 3 en el marcador el Missions Hill no es rival para un FC Barcelona que está haciendo todos los cambios posibles dispara 68% de posición del balón casi hemos visto que puede tener Reto disparo Reto ya está fuera de juego según ha señalado el colegiado en ese pase de Ronaldinho ahí está impecable impasible el asistente y Chen Oichó que ha señalado fuera de juego de Samuel Reto vamos a ver la repetición le dejó el balón sí sí esta vez esta vez sí que ha acertado el árbitro chino pero se le ve en el gesto y en las secciones de los jugadores que la intensidad del partido no es muy alta y que bueno se están divirtiendo desde luego y están tocando como en ellos es habitual pero yo insisto el resultado de este partido es lo de menos porque no servirá para sacar conclusiones válidas no es contrario para poner en dificultades al FC Barcelona ha sacado rápidamente Poncheuk mientras que a Vidal estaba reclamando el balón en la grada juega el Missions Hill Gawain para Pugmantik disparo centro mejor dicho Pugmantik buen balón cortado por Turam ahora Aulegué pelota que le llovía y le dio el brazo a Pongla Cosa pelota para Thierry Henry malabarismo de Titi que balón para Samuel Eto'o vamos a ver Eto'o el único apoyo lo tiene en Ronaldinho Eto'o que busca alguien es Enric que se está pegando un lote de correr en el día de hoy en este estadio de Hong Kong pierde la pelota Titi Henry autor del tercer tanto para el FC Barcelona aunque venía luchándolo ahora reclama saque de banda favorable al conjunto barcelonista es finalmente el Missions Hill quien va a sacar por medio de Chang Siu Kyi para el capitán Cheo Sang-Ho Benderes Agrilo Monteiro uno de los brasileños frente al Camerunés el Camerunés para el brasileño entró a Vidal Touré con una exhalación se lo llevó por delante la verdad es que la diferencia de por esta altura se lo llevó por ímpetu está reclamando el balón el brasileño Benderes Agrilo Monteiro uno de los extranjeros que forman parte del Kichi el equipo que está en medio de la tabla del fútbol de Hong Kong el otro es el Happy Valley que es líder y que también en sus filas tiene algunos extranjeros serbios y brasileños básicamente colocando la barrera Víctor Valdés se pone Ronaldinho también cubriendo el avance por el lateral del que intentaba subir Pungyu Cheuk en el balón Vendrés Agrilo Monteiro Deniso Ricardo Dallair vamos a ver quién va a ser el que dispare parece ser que es Chang Siu Ki es finalmente Monteiro a la barrera recupera la pelota el conjunto asiático jugando dos minutos añadido ahí lo ven jugando el Barça que saca la pelota por medio de Xavi para atrás a Vidal para Olegué últimos instantes de partido podemos sacar algún análisis de estos primeros 45 minutos con ese tridente que ha sacado Frank Reika Ronaldinho Bueno está claro que esos tres jugadores ahí arriba van a impresionar a cualquier equipo si además añadimos a Messi y hay la posibilidad de jugar los cuatro puntos pues yo diría que más Boyan y Giovanni sí lo que pasa es que lógicamente todos no van a entrar en la misma alineación no van a tener la posibilidad de jugar todos ellos juntos pero no olvidemos que como decíamos antes al Barcelona atrás sobre todo le faltan jugadores importantes como puede ser Puyol como puede ser Milito y que una vez estos jugadores están en disposición de ser utilizados por el entrenador van a configurar un equipo realmente muy sólido y con las posibilidades de ganar cualquier torneo que ellos mismos se propongan con la prudencia que caracteriza el no caer en los errores de la pasada temporada que el Barcelona tal vez pecando un pelín de prepotencia quiso avanzar que iban a ganar todos los títulos y luego la realidad fue otra eso es lo que intenta evitar el equipo que dirige Frank Reikard exceso de optimismo y de prepotencia entre comillas y bien entendida por parte de los megacracks del FC Barcelona de inicio no se puede caer ni siquiera en el optimismo ni en la prepotencia como tú dices porque el inicio es empezar a competir y también compiten otros equipos fíjate en los equipos que compiten en la Champions por tanto momentáneamente yo creo que lo lógico es competir en principio competir al mayor nivel con la máxima intensidad y a partir de ahí demostrar que eres el mejor partido a partido demostrarlo y hoy por hoy el Barcelona tiene los jugadores suficientes y el equipo suficiente como para demostrar que es el mejor equipo de Europa de momento las palabras de Toño de la Cruz que sirven para poner punto y final a esta primera parte en el stage Frank Reichardt y que ha decidido dar de nuevo la posibilidad al canterano de jugar estos minutos saludamos de nuevo a Toño de la Cruz Toño vamos a ver buenas tardes de nuevo desde este estadio de Hong Kong donde esperamos volver a ver por lo menos tres goles más en este partido también en la portería cambio Víctor Valdés deja su puesto a Oyer el jovencísimo guardameta de Irún Oyer Olazabal va a sacar a la derecha de Blanco el Missions Hill Invitation arranca la segunda parte 0 a 3 en el marcador los tantos de Xavi minuto 21 Eto'o en el 28 y en el 36 36 Thierry Henry de momento continúa Antonio los tres en ataque cuando todo hacía indicar que podía ser Giovanni en la segunda parte mantiene a Ronaldinho Eto'o y Thierry Henry lo que sin duda es también bueno para los espectadores en cuanto a volver a ver a esos tres importantísimos jugadores en la delantera del Barça está claro que sí y mira te diré algo que yo pienso es muy posible que hasta ellos mismos le hayan pedido a Frank unos minutos más para poder la oportunidad se ha encontrado ahí ese balón se ha encontrado ahí ese balón Pongla a Cosa y Oyer que tiene que intervenir todo lo que no ha hecho Víctor Valdés en la primera parte en el primer minuto de la segunda parte se encuentra Oyer Olazabal con esa oportunidad nos hemos quedado realmente sorprendidos porque el centro era magnífico pero es que no lo ha tocado nadie no lo ha tocado nadie se ha caído a posa y primera acción ahí vemos del Camerunés primera acción de peligro para la portería defendida por el jovencísimo Oyer Olazabal decías Toño sí decía que es muy posible que los propios jugadores le hayan pedido unos minutos más a Frank para poder acoplarse llegar a entenderse un poquito más si tenemos en cuenta que bueno pues prácticamente este es el segundo partido que juegan juntos ¿no? lo cual quiere decir que tienen al menos tienen ganas y tienen interés por seguir marcando goles y el cambio de Olmo por Lilian Turán en la defensa del Barça yo no quisiera ser agorero ni pesimista pero a lo mejor Turán tiene algún atención a Ronaldinho que la quiso picar por encima del guardameta se le quedó corto el balón al segundo entrenador del guardameta del conjunto asiático que sale en el partido hablamos de Wang Zenpeng que ha salido sustituyendo a Fang Yun Chip cambio en las filas asiáticas de los que seguramente va a hacer el técnico yugoslavo de Jan Antotich de momento en la portería y ahora a ver cuántos goles encaja este hombre el guardameta Wang Zenpeng no te decía que Turán posiblemente tuviera alguna pequeña molestia y entonces el entrenador le ha dado descanso para que no se le agrave más otra posibilidad cabe también el hecho de que bueno se haya podido sentir verdaderamente cansado y que el entrenador le haya dado descanso para que se recupere con mayores posibilidades vemos la repetición de esa ocasión de Ronaldinho que no ha transformado en gol el astro brasileño de momento Xavi Toititi ha marcado para el Barça estamos en los primeros instantes del encuentro 2-44-0-3 en el marcador Jesús Olmo pelota para Oleguer Oleguer abriendo ya para Abidal vuelve a jugar el Barça con el centro del campo en este hombre Touré indiscutible de momento en los planes de Frank Rijka Xavi la salida de balón desde atrás es fácil porque la presión no es grande y tampoco la calidad de robo o la capacidad de robo del equipo chino y el público que jalea cada acción del brasileño Xavi ahora Touré Touré que avanza y sobre todo hace avanzar a Gianluca Zambrota este para Thierry Henry autor del último gol busca el apoyo por primera vez en esta temporada están jugando muchos minutos juntos los tres importantes delanteros del Barça los tres más mediáticos del FC Barcelona Thierry Henry Samuel Eto'o y Ronaldinho y de momento está dando buen resultado con esas asistencias del Camerunes y los tres goles de momento que lleva el FC Barcelona en este encuentro último de la gira asiática el partido que les estamos ofreciendo en Televisión Española siguiendo al FC Barcelona siguiendo al Real Madrid también en esta pretemporada y que recordamos tiene una importante cita el Barça el próximo miércoles frente al Bayern de Múnich en el Allianz Arena de Múnich primera copa Franz Beckenbauer allá sí que vamos a ver un rival de lujo frente al FC Barcelona Samuel Eto'o dentro del área Eto'o que deja para Xavi que balón quiso dejar Xavi a Ronaldinho se anticipó muy bien el capitán de la selección Chen Hai Wu avanza metros el jugador del Happy Valley jugando ya para Vendres Aguilo Monteiro el brasileño ha dejado el balón para que despeje Olmo no puede recuperar el conjunto asiático sí que lo hace Toure para Olmo este abre ya para Gianluca Zambrota Thierry Henry el tifón supongo que ha obligado a que no se llene el campo porque hay una entrada alta pero no lleno como se esperaba en esta gira donde el Barça está causando furor hemos visto en la media parte como Samuel Eto'o ha estado casi 10 minutos atendiendo los medios de comunicación de China y auténtica locura la que hay en Asia la que hay en este país por el Barça una sensación grande falta ahora importante para que Ronaldinho ahí se dirige ya hacia el balón la falta sobre es una buena posición Henry por parte del brasileño Deniso Ricardo Laldair y la ocasión fantástica para que Ronaldinho pueda marcar al igual que hizo contra el Beijing ahí estamos viendo a Ronaldinho colocando el balón la distancia es buena además la está midiendo perfectamente a ver aquí sí ahora me voy para atrás bueno pues a ver si llega el gol Ronaldinho arriba demasiado alto por encima de la portería defendida por Juan Zempeng en esta acción de peligro del conjunto barcelonista vemos la repetición de la falta lanzada por Ronaldinho se le fue demasiado alto pero hubo un silencio en el estadio tal vez que Ronaldinho pilla el balón hay gritos pero cuando es una falta espera de ver que se producía ahora tal vez lo que se produzca es un cambio en las filas del conjunto asiático estamos viendo como Julius Pongla Agosa deja su puesto de delantero centro para que se incorpore Anderson da Silva Marcia Anderson da Silva y lo vemos otro de los brasileños que forman esta selección este jugador pertenece al Kichi Fútbol Club pues nuevo brasileño en las filas del combinado asiático jugando el capitán chino Chung Se-Haw Gao Wen balón para Siu Ki saque de banda favorable al Missions Hills de momento 0 a 3 continúa enciendo el Fútbol Club Barcelona en estos primeros 7 minutos de la segunda parte Sai Ho Siu Ki corte de Touré vuelve el balón para el conjunto de blanco para el conjunto asiático de Hong Kong pelota para que corte el Barça e inicia el contragolpe Thierry Henry le acompaña en la carrera Samuel Eto hacia el balón atención al Camerunes casi dentro de la área recorte de todo se le fue el balón centímetros lo suficiente para que se anticipara este hombre que ha evitado el gol de Samuel Eto se lamenta el jugador barcelonista que está diciendo que le tenía que haber recortado por el otro lado vean la repetición de la jugada que inició muy bien en el contragolpe Henry balón de oro para Samuel Eto recorte y se le fue lo suficiente lo suficiente para que el defensa que entraba en carrera abortara la ocasión en vivo ya Ronaldinho dentro del área Ronaldinho quiso jugarla con Eto no pudo para que la recupere Jesús Olmo en el centro del campo muy bien luchado ese balón por el canterano pelota para Iniesta Ronaldinho se abre ya Eto la recibe sin embargo Xavi Ronaldinho de nuevo caño de Ronaldinho se anticipa Denison pelota para Jevic busca el apoyo del altísimo Marcio de Anderson da Silva la recupera sin embargo el FC Barcelona Iniesta ritmo lento del partido muy lento solo roto por este hombre Henry o Ronaldinho o Eto que corren como jugamos que bien que bien la jugada de Thierry Henry no encontró apoyo en Ronaldinho la saca la defensa pero observa como se ha llevado a tres jugadores por la banda con un equilibrio de rapididad a pesar del proceso de recuperación que está siguiendo Thierry Henry pero esto denota que ya está llegando a un punto de preparación física bastante óptimo como y con garantías como para empezar la liga a un nivel bueno el brasileño Vandrés Agrilo Monteiro que no que no ha llegado ese balón le está diciendo de Chalamás en largo que quiero correr un poquito en este campo de Hong Kong Eusebio Nesquens y Frank Reikard comentando acciones del partido seguramente va a dar entrada a algún jugador más seguramente está diciéndole a Eusebio di alguno más que caliente porque todo indica que el partido bueno pues va a seguir estos cauces de ritmo está claro de que el ritmo no va a cambiar no va a cambiar como decíamos y que la posibilidad de que entren los jugadores jóvenes que Frank les dé minutos es grande si tenemos en cuenta que también necesitan descanso los que más han ido jugando Monteiro daño de Monteiro a Vidal sin embargo muy bien el defensa internacional francés procedente del Olympique de Lyon al igual que Touré se han consolidado muy bien en este Barça en tareas defensivas Ronaldinho contragolpe del capitán azulgrana le persigue Chan Siu Kee se deshace el brasileño de él da un podazo si da un podazo la falta número 18 Siu Kee si si ahí vemos la falta de nuevo ahí está recordemos que sorteamos 6.000 euros a todos aquellos que participen en nuestro concurso solo tienen que llamar al 905 447705 o enviar un SMS con la palabra FCB al 7705 hoy uno de ustedes se va a llevar una buena alegría y les repito que todavía les queda tiempo así que llamen ya 905 447705 o envíen un SMS con la palabra clave FCB al 7705 participen eso es lo que está diciendo el técnico yugoslavo le está diciendo dame el móvil que quiero llamar 905 447705 o envío un mensaje al 7705 con la palabra clave FCB de FCB Barcelona no se equivoquen porque se puede llevar 6.000 euros el que acierte y sobre todo en ese sorteo que les daremos a conocer al final del encuentro de momento tal vez se retire este hombre para participar en el concurso también Toño bromas desde luego se le ha entendido perfectamente al entrenador del equipo chino que decía que va al móvil que voy a llamar bueno ya estamos en vivo bromas aparte aplausos para el FC Barcelona que deportivamente ha lanzado el balón fuera aunque el público se ha avanzado ha aplaudido antes de que el balón lo echara fuera a Vidal bueno sea como sea ahí estamos con esa fortuita lesión momentánea y obviamente deseamos que no le haya pasado nada al jugador Chang Siu que parece que ya está recuperado juega el Missions Hill pelota para el brasileño Vendresa Grilo Monteiro no se entendió ahora con el jugador que ya se ha incorporado al terreno de juego Chang Siu aquí saca Jesús Olmo de momento el cambio habitual siempre bueno en estos últimos partidos de Fran Recaer era Marc Marc Rosas en lugar de Olmo así que hoy ha querido optar también y dar algunos minutos a los que no han jugado tanto Olmo ha sido uno de los jugadores que quizás menos minutos ha disfrutado y que por tanto es correcto es perfectamente correcto que el último partido de la gira sea él el elegido para tener esos minutos de premio digamos también por su participación en la gira una gira asiática que llega a su fin con la momentánea victoria de 0 a 3 en el marcador para el FC Barcelona de momento ha ganado en todos los encuentros recordemos Tandy United Herz Beijing Yokofama Marinos y ahora este Missions Hills van a caer más goles Thierry Henry taconazo de todo para Ronaldinho se anticipa a Denison y vemos calentando a Giovanni y a Maxi López ¿cuál de los dos puede salir primero? ahora lo veremos de momento Maxi no lleva el que Giovanni puede tener más posibilidades de momento que podría salir por uno de los tres del tridente mágico del FC Barcelona sería sorprendente criticar a otro jugador para mantener a los tres y a Giovanni además viendo la calidad del equipo contrario tendría que cambiar un poco digamos la colocación sobre el campo puesto que los cuatro jugadores arriba los cuatro no pueden jugar uno tendría que retrasarse el fondo al campo Ronaldinho gritos de olé en el público chino hay lo veo es una auténtica maravilla y tiene que venir tiene que venir champs y ojo para cortar el toque de malabarismo de Ronaldinho que vuelve a tocar con el empeine fantástico que bien ha cubierto el balón el balón ahora Thierry Henry Samuel Eto'o falta falta de nuevo magnífica para los intereses de Ronaldinho la falta cometida por el jugador Ponju Cheuk que ha salido en esta segunda parte con el brazalete de capitán ahí estamos viendo la falta cometida sobre Samuel Eto'o en un punto magnífico para Ronaldinho ahí está en el minuto 15 puede llegar el cuarto obra de Ronaldinho si materializa esta falta que le ha brindado su compañero Samuel Eto'o colocada la barrera a ver si es capaz de marcar el FC Barcelona por medio de Ronaldinho junto a él ya tiene a Touré pero va a ser Ronaldinho el que lance esa falta mágica si la hace en directa si el guardameta Juan Zempeng atento en la portería porque la que le viene al jugador chino Ronaldinho a la barrera dio en la cara de Gawen ha sacado ya el Barça de nuevo el balón jugado para Olmo este ya para Xavi 69% casi de anotamos en nuestros apuntes 69% de posesión del balón para el Barça tan solo 13% para el Missions Hills 31% eso es matiz importante sobre todo cuando están bajo el toque de los jugadores chinos ante un equipo como este la posesión quizás no es tan interesante porque lo lógico es que el Barcelona tenga la posesión de balón muchísimo más tiempo que el equipo chino lo verdaderamente importante es en este caso ver las posibilidades de ese equipo de ese tridente ahí arriba que se está demostrando que son muy amplias bueno ahí va a salir casi todo el equipo del Barça va a salir un Barça absolutamente renovado o al menos esa es la sensación que daba por los jugadores que estaban en la banda atención al avance del jugador brasileño del Mission Hills pierde la pelota no, no era el jugador brasileño finalmente era Ponji Ucheu pero estaba muy solo y decíamos Toño que parece ser que Frank Ricard va a dar muchos minutos al resto de jugadores con una jugada de Touré Touré que avanza metros que bien se ha ido hasta que le ha hecho falta aunque no lo ha señalado el colegiado Chen Goichou parecía falta sobre Abidal sobre Yaya Touré continúa el capitán no, no llega ese balón primero el defensa marcelonista y después oye, Rola Zabal aunque la llegó a tocar el guardameta marcelonista y vemos la repetición como Ulegue no llega a esa pelota era Olmo Olmo no llega en ese acrobático salto y parece que la toca la toca el propio Olmo el propio Olmo yo creo que sí que la toca la roza mínimamente ahí está ahí está el leve roce lo suficiente para que se vaya a córner de todas maneras Hoyer estaba cubriendo bien la portería ahí va el jovencísimo 20 años guardameta de Irún fichado por el Fútbol Club Barcelona ha sacado ya el Mission Hill por medio de su delantero Pumantique Frank Reikard detrás de los seguidores que se amontonan donde está el Fútbol Club Barcelona saca Gianluca Zambrota corta el Barça de nuevo ahora casi se desloma el lateral chino que acaba en saque banda ahí están los cambios y ahí van los cambios en las filas del Fútbol Club Barcelona 5 de golpe vamos a irlo diciendo poco a poco para que nuestros espectadores sepan quién va a jugar en estos minutos que restan Thierry Henry y en su lugar Santi Izquierdo ese es el primero de los cambios también hemos visto a Maxi Gómez a Maxi López que sale por Lilian Turam no perdón por Zambrota ha salido Marc Rosas Thiago Mota por Andrés Iniesta ahí estamos dándoles los cambios parece el pasillo de del servicio de urgencias ahí está saliendo Samuel Eto que ha estado fantástico tanto con el gol como las asistencias que ha dado Maxi López se saluda con André de Nilsson Aldair Giovanni dos Santos que va a salir por Ronaldinho el brazalete para Xavi ahí está el astro brasileño y finalmente Silviño que sale por Iniesta así completamos los cambios en estos minutos el gesto de Ronaldinho recibe las felicitaciones del cuadro técnico y ahí está Giovanni dos Santos que sale con ganas de poner las cosas difíciles al tridente bueno pues estos son los cambios entra Mota entra Silviño entra Santi Izquerro entra sobre todo Giovanni dos Santos si yo me imagino que en principio es para dar descanso a los titulares y lógicamente para dar minutos igualmente a los los que salen ahora los chicos algún cambio en las en la formación táctica del fútbol que Barcelona con la incorporación de Marc Rosas que no va a ocupar el puesto que ocupaba estos días ya que está Jesús Olmo en el centro de la defensa así vemos de centrocampista a Marc Rosas Mota ocupará la posición de central izquierdo y Oleger posiblemente viene posiblemente no seguro viene a jugar a lateral derecho mientras que Rosas puede ocupar un puesto en el centro del campo en la posición de Iniesta concretamente es decir con Xavi de organizador exactamente y Ture y el propio y el propio Crosas exactamente un organizador de juego importante bueno pues esta es la composición del Barça en estos minutos pelota que deja para que Oleger la saque con alguna dificultad vuelve Silviño pues a su lateral jugando Oleger para Mota perdóname que te diga que te rectifique o que me rectifique a mí mismo se te perdona cualquier cosa que me rectifique a mí mismo Oleger sigue en su posición y en este caso Marc Rosas es el que ocupa el lateral derecho con lo cual Mota viene a jugar al centro del campo ahí recibe precisamente el italo brasileño como pivote Samuel Eto'o y Thierry Henry que han sido bueno siguen siendo vemos como la cantidad de aficionados haciendo fotos ahí a los dos astros referente a Maxi a Mota y a Santi Esquerro falta cometida por Oleger decíamos Maxi López Esquerro y Thiago Mota han recibido una especie de toque de atención de Chiqui en cuanto a la petición de la carta de libertad bueno lo lógico es que el club quiera sacar un rendimiento sobre la marcha de estos jugadores es muy normal también es perfectamente entendible que ellos quieran ese rendimiento para sí mismos entonces aquí lo que se impone yo creo que es un diálogo claro sentarse en una mesa a dialogar y exponer cada cual sus opciones y a partir de ahí intentar llegar a un acuerdo porque lógicamente el tiempo se acaba la liga va a empezar y el club el Barcelona en este caso no puede dar a muchos jugadores que acaso tendrían muy poquitas oportunidades y yo creo que en este momento lo que les interesa a los jugadores es buscarse un equipo donde realmente tengan posibilidades de jugar llegar a un entendimiento con el Barcelona bueno pues lo que decía hace un momento sentarse y exponer cada cual sus opciones ha habido cambios en las filas del conjunto asiático ahora el disparo potente del centro campista está ejerciendo en funciones de lateral es el serbio Iván Jevic ha salido otro serbio en las filas asiáticas es el caso de Zizik Milija en la delantera jugadores la mayoría desconocidos y nos centramos en ese fútbol club Barcelona que está jugando estos minutos importantes con esos cambios nuevos en las filas de la grana vamos a decir que independientemente de que de que Mota ha ocupado la posición de pivote a Vidal que yo en principio pensé que era uno de los que se cambiaban y no soy a Vidal así lo que a Vidal ha pasado a ocupar la posición de Iniesta es decir como centrocampista por la izquierda juega Xavi ahora el capitán de fútbol club Barcelona después de que le dejara el brazalete Ronaldinho jugando para atrás Ulegué se abre ya para Silviño el brasileño que se alterna en la banda con a Vidal juega de nuevo el fútbol club Barcelona 0 a 3 en el marcador con esos tantos de Xavi en el minuto 21 Samuel Eto'o en el 28 y Tití Henry en el 36 todos de la primera parte así que esperamos que la incorporación de un jugador rápido como Giovanni amplíe el marcador la verdad es que el juego de Giovanni es perfecto ante un rival ante una defensa tan floja como esta falta que le lleguen buenos balones lógicamente sí sobre todo en banda donde los efectivos defensivos son menores otra cosa es que intentar entrar por el centro donde se juntan muchos más jugadores a nivel de defensas y en todos los espacios se reducen con lo cual la dificultad sería mucho más grande la falta cometida ahora sobre de Mark Crosas sobre el lateral luego Kuan Ye ahí vemos al técnico Dejan Antotich y la especialista de fútbol chino imaginamos que se ha visto en el marcador y se ha puesto más pálida de lo que ya estaba la pobre mujer poco el shock que le da y encima un tifón bueno pues continuamos con el juego con Ivan Yevich ahí sí que vemos los seguidores blaugrana que no son precisamente de Barcelona esos seguidores pero sí aficionados del club azulgrana y lo están viendo en el campo han preferido antes que verlo por televisión española donde les estamos ofreciendo todos los partidos de esta pretemporada del FC Barcelona del Real Madrid con especial interés en los encuentros que se acerquen a ese tramo final antes de la liga ese Valle de Múnich el día 15 ese Barcelona-Inter de Milán el día 29 de agosto con la incorporación esperamos y así lo deseamos al torneo John Camper que vaya al campo del FC Barcelona Luis Figo lo que crearía más expectación aún de ver al ex-barcelonista y ex-madridista volviendo al FC Barcelona aunque sea de visitante más morboso teniendo en cuenta lo que ha presentado Luis Figo en este Barcelona y la decepción que ha dejado en marcha al inicio del Real Madrid y posteriormente el equipo italiano ahí vemos como se ha hecho ligeramente daño en el ataque 23 a Grilo Monteiro juega ya Marcrosas el público haciendo la ola Thiago Mota este abre para Silviño está fuerte y rápido el jugador brasileño deja atrás a su compatriota Marcelo se mete Silviño qué bonita jugada qué bonita jugada ha hecho Silviño espléndido el brasileño de Sao Paulo en una carrera desde su banda que toque para dejar el balón lástima que no llegara el delantero azulgrana pero merece la pena ver repetida esa acción individual de Silviño como se coló hasta la cocina y le quiso dejar un balón a Santi Izquerro pero se anticipó Lu Kuanji va a sacar de esquina Xavi tiene que volver a repetir al menos eso parecía en el silbido del colegiado sea como sea vuelve el balón al banderín de córner de nuevo Xavi que va a sacar ese lanzamiento de esquina Izquerro Ouleguet se suma también Mota va a sacar Xavi ahora sí que despeja en el primer palo G pelota para Olmo retrasa para Oyerro la Zabal no se pueden perder hoy el debut de la liga inglesa esa Premier League que vuelve a Televisión Española de la mano de ese Aston Villa Liverpool el Liverpool de Rafa Benítez Xavi Alonso de Pepe Reina al que volvemos a felicitar nunca es poco por ese premio al merecidísimo guardameta menos goleado y con más tiempo sin encajar un gol en la liga inglesa ahí es nada defendiendo la portería de Anfield y que podemos volver a ver hoy en la 2 en directo no está Moisés al alcance de cualquiera no no solamente de jugadores de primerísimo nivel y qué duda cada vez que Pepe Reina lo es y un jugador que tú conoces muy bien porque tú casi lo has criado en la masía hombre no tanto no tanto pero sí que hemos estado bastante cerca de él no solamente yo sino otros entrenadores también que han colaborado en su progresión y en su momento y su buen hacer actual pues vamos a ver ese debut del Liverpool en Televisión Española si puede ser con victoria del conjunto del Liverpool sobre todo y permítanos por esa cercanía con compañeros y amigos españoles que están haciendo fortuna ahí en el Liverpool esos jugadores que están haciendo del Liverpool uno de los más grandes si no lo es ya de Europa como ha quedado demostrado en estos últimos días y el domingo en Teledeporte podrán seguir el Reading Manchester United donde también se aventura un auténtico partidazo podrán seguir esta Premier League cada semana en Televisión Española con dos partidos cada fin de semana y aún algunos entre semana porque esta temporada es previa de Eurocopa Maxi López no llega tampoco Giovanni aunque reclamaban fuera de juego lo que no sabemos es si el árbitro lo ha pitado parece que sí parece que el árbitro se ha dejado guiar por su asistente y Chen Oicho ha señalado fuera de juego de Giovanni la verdad es que sí que lo estaba bueno pues no lo estaba pues no estaba porque ahí el defensa paseando Lo Kwanji había roto el fuera de juego de este hombre de Giovanni lo que ocurre es que tampoco Giovanni se esperaba que el balón fuera tan mal por parte del compañero Maxi López ha sacado rápidamente el conjunto asiático juega Chen Qingfeng para Mililla el otra atrás Gao Wen se deshace el 6 del combinado asiático de Maxi López para que le lleve el balón a Pun Yu Cheuk ahora el que avanza metros es el lateral ocasión que vuelve para los dominios de Silviño ahora ha preferido no hacer la galopada de antes juega Marc Rosas Giovanni que mal porque primero le ha dejado el pie este hombre una entrada muy fuerte y después ha tenido la vergüenza de caer encima del segundo jugador de Chino pues oportunidad ahora para en forma de falta para el FC Barcelona vemos la repetición primero le deja la pierna Lo Kuan Yi el número 2 ahí está el defensa y después choca contra Zijic Mililla falta pues favorable al FC Barcelona ahí está Mililla y Anderson Da Silva ocasión buena de gol ahora para el FC Barcelona Silviño que viene al lateral derecho ahí está diciendo Ronaldinho esa es mía esa es para mí te dejo métela se lo está diciendo por dónde tiene que ir por dónde tiene que ir a su compatriota Silviño a portería despeja Zempeng y de nuevo vuelve Silviño a intentar estarla está con ganas el brasileño él sabe que va a tener muchas dificultades este año para recuperar de alguna manera su titularidad y bueno que la ha tenido que compartir también con Gio pero está claro que está en buenas condiciones y quiere quiere jugar le está poniendo muchas ganas muchísimo interés y está demostrando que es un jugador que se puede contar con él sí, sí ahí está Silviño aprovechando al máximo sus minutos de juego en este Barça competitivo que como hemos dicho ya está en esa fase de rodaje donde queda poco tiempo para hacer pruebas y las pruebas que este hombre tendrá que hacer tienen que ser hoy porque Bayern de Múnich e Inter de Milán y por supuesto el Racing de Santander en el inicio liguero en el Sardinero ya no son momentos para pruebas no, no el final de las pruebas yo creo que termina termina hoy yo pienso que para el partido contra Bayern Frank tiene tiene que tener ya el equipo titular en mente y sabe perfectamente qué tipo de jugadores son los que tiene que utilizar el avance del conjunto asiático se pierde por el lateral va a dejar Silviño que salga de banda ese balón saque de banda favorable pues al FC Barcelona después de ese centro chut del delantero del Happy Valley despeja no se complica la vida el FC Barcelona despejando ese balón no llega Maxi López si lo hace ahora Iván Jevich pelota para Giovanni Giovanni dos Santos que se deshace de Zizic continúa el mexicano velocidad del jovencísimo jugador se mete dentro del área ahora se anticipó córner lo que aprovechamos para recordarles que nos estamos aproximando al final del partido pero aún tienen tiempo de participar y entrar en el sorteo que son 6.000 euros que hoy tenemos en juego solo tienen que llamar al 905447705 o enviar un mensaje con la palabra clave FCB al 7705 al final del encuentro anunciaremos el ganador recuerden que pueden participar llamando al 905447705 o enviando un mensaje un SMS con la palabra FCB al 7705 está en juego 6.000 euros ni más ni menos y lo pueden lograr como ahora el que tiene oportunidad de lograr algo es Valiente Marc Valiente que ha salido por Uleguer en las filas del FC Barcelona suponemos que Reikard también ha querido dar unos minutos a Uleguer que lleva jugando toda la pretemporada de titular además ha querido darle descanso y darle unos minutos también a Marc Valiente para que pueda disfrutar también de este partido y todos ellos puedan tener esa experiencia de jugar en un país diferente al que normalmente juegas en tu vida doméstica digamos o en cualquiera de las competiciones como es la Champions o la Copa o la Copa del Rey por suerte no hay muchos equipos asiáticos porque el nivel que lo demuestran es bastante lo que queda patente en este partido es que el fútbol asiático el fútbol chino concretamente está todavía años luz de lo que es el fútbol europeo y que habrán de pasar muchos muchos años para que se puedan de alguna forma comparar o tratar de igualar al fútbol europeo al fútbol sudamericano esta selección Mission Hills la compone el Kichi Club de Fútbol que es un equipo de la tabla hongkonesa en el medio el año pasado quedó su campeón exactamente y el otro equipo que conforma esta selección es Happy Valley que fue campeón el año pasado hace dos años también y que es tal vez el más fuerte este año está sexto en la clasificación o sea que son tal vez dos de los mejores de Hong Kong son los dos equipos mejores de Hong Kong pues ahí han querido fusionarse para afrontar al FC Barcelona y evitar una goleada que de momento está llegando en forma de tres tantos bien el balón de Santi Esquerro gol del FC Barcelona que bien le robó la cartera pero ha señalado parece que lo ha anulado el árbitro del encuentro por fuera de juego de Santi Esquerro impasible el linier nada no se inmuta vayamos a verlo bueno vemos la repetición el balón que le deja no hay fuera de juego la verdad es que no están no están acertados el segundo central es el que rompe el fuera de juego precisamente sí sí es entre Iván Jevic y Denison Iván Jevic diría yo bueno pues no sube al marcador ese gol en fuera de juego que no vemos claro de Santi Esquerro lo que podía haber sido el 0 a 4 de momento se mantiene el 3 a 0 favorable al FC Barcelona jugada individual del brasileño Monteiro el centro despeja la defensa del FC Barcelona vuelve a los dominios de Leo Chungbong Gawen pelota que corta Marc Valiente para jugarla a Vidal este Santi Esquerro para Xavi el organizador de juego Blaugrana pelota perfecta para Giovanni ahora sí que no es fuera de juego Giovanni y el gol de Giovanni Dos Santos igual calcado al que consiguió frente al Beijing exactamente y aplausos qué asistencia le ha dado Xavi y qué bien ha definido una vez más Giovanni Dos Santos que vuelve en su línea de regularidad marcando un tanto en los minutos que dispone en el once del FC Barcelona 0 a 4 Giovanni qué fútbol tiene este hombre lo que está mostrando es que tiene una pierna izquierda y una visión para desmarcarse en profundidad muy elogiosa ahora mismo va como máximo goleador de esta gira bueno no de esta gira sino de este inicio de temporada superando a Ronaldinho ahí es nada vemos la repetición del tanto conseguido por Giovanni Dos Santos fenomenal la participación del mexicano Xavi que va a ser sustituido ahora vemos o al menos es lo que está diciendo Silviño Silviño ha tenido que salir Silviño ha tenido que salir para ser atendido y sale Dimas en lugar de Silviño efectivamente le estaba diciendo Xavi no 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 se iba él estaba cambiándose o poniéndose bien el brazalete y nos ha confundido Dimas que ha tenido que salir sustituyendo en estos instantes a Silviño ha debido recibir un golpe que le impide seguir otro que se retira es el brasileño Monteiro en las filas asiáticas sale en su lugar Zito Manchun intrascendente para nosotros pero importante para el Kichi su equipo porque es uno de los más participativos yo diría que es el jugador que más ha aportado al terreno de juego en las filas asiáticas otro cambio es el número 7 que se acaba de incorporar en el conjunto asiático Lu Chumbong mientras vemos la repetición de ese tanto conseguido por Giovanni continúa el juego Giovanni dos Santos Ronaldinho que está siguiendo atentamente a su compañero y se ha postulado ya como uno de sus protectores ha dicho Giovanni es un fuera de serie y tiene mucho fútbol en sus botas juega Xavi últimos instantes ya de partido Marc Rosas abriendo ya para Marc Valiente para Thiago Mota juega a Vidal el FC Barcelona en sus últimos instantes con ese 0 a 4 los tantos de Xavi y Toti en la primera parte y Giovanni dos Santos en la segunda haciendo honor a su regularidad goleadora contra el joven canterano el joven canterano no sé hay que decir que a Vidal ha vuelto a recuperar la posición de lateral izquierdo y en ese caso Dimas es el que ocupa la posición que anteriormente ocupaba a Vidal juega ahora Giovanni perseguido por hasta 3 jugadores Xavi que ha dado un balón fantástico al mexicano para que transformara el 0 a 4 Santi Izquierdo Maxi López el argentino que balón acaba de dar a Thiago Mota ahora no había nadie en el segundo palo sin embargo está el riojano Izquierdo ante él tiene a Lau Chungbong Xavi buen balón el que le ha metido más hacia Mota muy bonito el balón hacia Mota y Mota que ha picado muy bien en el centro pero no había nadie en el segundo palo sin embargo el balón que vuelve para los dominios barcelonistas por medio de Olmo este para Xavi Xavi ya se apoya en Dimas Maxi López no se entendió ahora con su compañero Izquierdo se están cambiando todo el rato Giovanni Izquierdo de lado hay un cambio de posiciones quizás también para posibilitar por el movimiento en sí y posibilitar una mejor recepción o bien para desorientar en los marcajes a los jugadores chinos claro que de banda favorable al FC Barcelona la charanga la charanga de Hong Kong ahí animando al FC Barcelona porque lo que es animar a sus jugadores con poco énfasis si lo hemos visto yo creo yo creo que el público asistente al estadio ha ido más en este caso en esta ocasión concretamente a ver al propio Barcelona en sí que a la selección formada por los dos equipos de Javi Giovanni encara Giovanni a la defensa asiática Maxi López dispara López toca en Jevic se lleva el balón sin embargo el FC Barcelona arrebatándole esa pelota a Zeto Manchun vuelve Xavi para Giovanni está indicándole a su compañero que se abra la banda Dimas Xavi ahora la presión de los jugadores que han salido en estos instantes en el Mission Hills a Vidal para Mota Xavi abre muy bien para Dimas que visión del juego tiene Xavi Dimas que busca el apoyo pierde la pelota falta favorable al FC Barcelona últimos instantes últimos minutos última oportunidad para ganar los 6.000 euros el disparo de Dimas al palo y luego dio en el palo para que lo recupere Juan Zeng Peng qué oportunidad ahora para Dimas decíamos última oportunidad de ganar los 6.000 euros llamen al 905 447 705 o envíen un SMS al 7705 con estas letras FCB la palabra clave para ganar estos 6.000 euros aún tienen tiempo en los últimos instantes de partido porque en cuanto se acabe les daremos el nombre del ganador la oportunidad ahora de Dimas ahí lo estamos viendo el canterano que también disputa sus minutos en el FC Barcelona absolutamente apoteósico para afrontar esta 2007-2008 que se plantea interesantísima tanto en la Liga como en la Champions de la Copa del Rey en cualquiera de las competiciones del FC Barcelona y con nosotros Toño de la Cruz siguiendo esta nueva victoria del FC Barcelona que se va a ir embatido hacia Múnich vamos a ver si allí también consigue vencer ante el potente equipo germano que arranca también hoy sábado en la Bundesliga sería interesante un buen resultado positivo en ese partido porque ya es el último partido antes de la Liga y ahí sí que realmente se pueden ver cosas se pueden ver aspectos interesantes de cara al comienzo al inicio porque ahora mismo este partido con los cambios ha perdido intensidad ha perdido yo diría que ha perdido este interés pero bueno vamos a ver cómo finaliza este Barcelona de momento está continuando la racha victoriosa con la que empezó esta pretemporada en Dundee contra el Dundee United 0-1 1-3 frente al Hears también en tierras escocesas después llegó el turno del Beijing del Yokohama Marinos y ahora este 0-4 en tierras hongkonesas en el último partido accidentado partido con el Tifón que obligó a jugar 24 casi 24 horas después sea como sea el FC Barcelona después de este encuentro regresa a España para afrontar con un poquito más de calma y descansar antes del compromiso del Bayern de Múnich y izquierdo pico izquierdo al larguero la llegó a tocar el guardameta Juan Zempeng ha llegado a tocar el balón y ahí estamos en esos minutos de tiempo añadido cuatro que ha dado el colegiado de tiempo añadido esa gran oportunidad de Santi Izquierdo que bien picó y que bien tocó el guardameta Juan Zempeng obligando este córner en las últimas acciones de peligro para el FC Barcelona va a tocar en corto Xavi para Marc Rosas Xavi de nuevo Mota este para Rosas de nuevo esperando el apoyo de algún jugador del Barça balón atrás de Xavi para Olmo no se va el balón a pesar de ese pase con dificultad lo controló Xavi pelota atrás Ollero la Zabal en los últimos instantes ya saque de banda favorable al Mission Hill ahora sí que ya ha llegado el momento esperado este ha sido el Barça que todos esperábamos el del 0 a 4 con esos goles viendo al Tridente en acción tantos de Xavi Eto'o Tití y Giovanni dos Santos en esta segunda parte además de un gol anulado a Santi Izquierdo a Vidal saque de banda favorable al Mission Hill llegó el momento esperado enhorabuena al Barça y sobre todo enhorabuena también al ganador de esos 6.000 euros ahí estamos viendo impresionado el ganador felicidades gracias por participar mientras estamos en los últimos compases del partido se va la pelota por ese fuera de juego recordamos pues el ganador de esos 6.000 euros que nos ha permitido en este partido del FC Barcelona participar en el sorteo enhorabuena al ganador esperamos en el próximo partido poder contar con todos ustedes también participando en este sorteo de 6.000 euros que les estamos regalando tan solo por llamar por enviar un mensaje a la vez que disfrutar del partido del FC Barcelona volvemos en vivo a este encuentro en sus últimos compases ya y esperamos que llegue un quinto gol esa manita estaría bien para contentar del todo al aficionado del FC Barcelona que está viendo como hoy no ha sido rival el Mission Hills Toño no ha sido rival porque no le ha puesto en dificultades y eso es lo que necesita un equipo como el Barcelona un equipo como el Barcelona y cualquiera verse en dificultades para solventarlas y ponerle los remedios como para que el juego sea el que busca el equipo y a partir de ahí marcar los goles para ganar el partido destacado sobre todo el que el cliente haya jugado gran parte del partido sí sobre todo y además es importante porque yo me imagino que Fran ha podido ver determinados aspectos que benefician la posibilidad de que puedan jugar los tres a la vez con la incorporación incluso de Messi diría yo de nuevo destacado también el hecho de que Giovanni salga y marque sí está en racha está en racha goleadora pero yo decía en anteriores retransmisiones que considero que un jugador como Giovanni con la calidad que tiene le resulta fácil jugar con ese tridente o esos jugadores que tiene ahí a su lado porque en cualquier momento cualquiera de ellos le puede dar la posibilidad de dejarlo solo delante del portero como así se ha visto en alguna ocasión Xavi en la última oportunidad que va a tener el Barça porque el partido está ya en su tramo último ahí está final del partido señalado por Chen Oicho 0 a 4 en el marcador tantos de Xavi Eto'o y Tien Rí en la primera parte y en la primera parte que va a tener el Barça que va a tener el Barça